Hola amor, bienvenidos a esta preciosa meditación con la luna llena Hoy venimos a hacer contacto con nuestros ángeles para entregar a ellos nuestros más poderosos deseos nuestras plegarias nuestros pensamientos más íntimos y profundos para entregar una intención para pedir un deseo Los ángeles están contigo hoy ante esta luna llena maravillosa que se asoma en el cielo esta energía del astro madre esta luz del astro madre propicia un maravilloso portal para nuestra conexión con los ángeles ponte cómoda ponte cómodo vamos a comenzar este lindo paseo esta fuerte conexión con tus guías espirituales descansa tu cuerpo aclara la mente respira en paz lleva tu mente al tope de tu cabeza a ese espacio por encima del séptimo chakra donde establecemos la conexión con el más allá visualizas el tope de tu cabeza conectándose a la luz blanquísima y brillantísima de tu ser superior confías en que este maravilloso proceso te va a llevar a la conexión con tus guías a ese momento divino en el cual tú te sientes tan cerca de todos tus guías espirituales sientes que esa blanquísima luz sientes que esa blanquísima luz baja a tu cuerpo físico llena tu aura envuelve tu cuerpo de una protección blanquísima te sientes en paz te sientes en paz regresas a tu cuerpo físico lleno de una blanquísima luz brillas con el color de los ángeles con el color de la paz con el color de la armonía con el color de todas las bendiciones que llegan a ti regresas tu mente a tu respiración y sientes como todo queda en paz inhalas de esa purísima blanca luz y exhalas de esa purísima blanca luz todo está en armonía en este momento tu respiración se normaliza el tope de tu cabeza se relaja se relaja tu cerebro llena la blanca luz tu cabeza completa se relajan tus mejillas se relajan tus ojos cerrados sientes como relajadamente entra el aire a través de tu nariz y llena tu pecho se relaja tu mandíbula se relaja tu garganta sientes que la blanquísima luz en tu pecho llena tus pulmones el aire que entra a ti se llena de luz dentro de tus pulmones y exhalas en paz llevas tu mente a tu pecho todo en tu pecho está en paz llevas tu mente a tu estómago ahí donde vive el plexo solar abres el plexo solar como una flor de lotus conectas ese plexo solar a la luz brillantísima que brilla en tu cuerpo que viene de la luna que viene de tu ser superior que viene a través del tope de tu cabeza y llena todo tu cuerpo sientes tu estómago lleno de luz esa luz viaja a tu pelvis llenas tus piernas de luz todo con esa luz se relaja relajas tus brazos relajas tus manos abres la palma de tus manos y la pones boca arriba para que las palmas de tus manos se conecten con esa luz que viene de la luna que viene a través de tu ser superior todo tu cuerpo está en paz todo tu cuerpo está listo para establecer una conexión con tus guías en estos momentos declaras tus guías aclamas el nombre de ese ser del más allá con el cual deseas conectar ya sean tus ángeles ya sea un arcángel ya sea uno de esos seres que una vez fueron ángeles en la tierra para ti y hoy son ancestros ángeles en el más allá con tus manos abiertas sientes esa luz que viene del cielo sientes y visualizas todo con esa luz intensa de la luna que reina hoy en el cielo y con el centro y con el centro de tu frente observas a ese ángel visualizas a ese ángel desde ese centro de la cabeza desde tu glándula pineal a través a través de tu tercer ojo visualizas como si fuera ese ojo un proyector hacia el cielo con ese lente observas observas el cielo tus ángeles tus ancestros llamas a ese ángel tres veces ángeles míos estoy aquí hoy para establecer una conexión divina para entregarles a ustedes eso que llevo dentro en mi pecho eso que hace tanto deseo entregar ya sea un deseo ya sea un decreto ya sea una plegaria ya sea un inmenso gracias 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 hoy vengo a entregarles ángeles míos eso que hace tanto quiero entregar vamos a establecer una lindísima conexión con nuestros guías en el más allá vamos a sentir que desde el tope de nuestra cabeza que desde nuestro plexo solar y desde nuestras palmas de las manos emana una luz una luz que se convierte en un puente un puente blanquísimo entre nosotros y el cielo observamos a través de nuestro tercer ojo como se va construyendo ese puente un puente que va desde nuestro cuerpo físico desde esta materia que somos hacia el más allá hacia ese espacio divino donde viven los ángeles hacia ese espacio donde visualizamos a nuestros guías nuestro ser superior lo observa todo y nos protege la luna inmensa llena de la luz del sol alumbra ese puente observamos un puente sólido un puente seguro un puente de amor que nos separa de nuestros guías espirituales apreciamos ese momento en el cual nos damos cuenta que nuestra aura que nuestro alma que nuestro ser interior que ese ser puro lleno de amor que somos desea atravesar ese puente para llegar a esos seres que tanto amamos que tanto nos pueden ayudar para darles un abrazo si es que hace tanto no los vemos o para darles las gracias o para entregarles esta encomienda que llamamos deseo que llamamos plegaria que llamamos rezos desde aquí desde este punto de partida sabemos a que vamos sabemos que queremos pedir sabemos que queremos entregar y por eso nos disponemos a cruzar ese puente que construimos de luz y de amor adelantamos un pasito tras otro pasito vamos adelantando y mientras más cerca llegamos a ese espacio donde viven nuestros guías donde viven los ángeles maravillosos divinos que tienen el poder de entregarle todo a nuestro creador para que sea su voluntad lo que sea para que nos ayude con eso que deseamos ayuda atravesamos esa luz con una sonrisa en los labios llenos de esperanzas y llenos de fe confiando que nuestros guías saben la solución tienen todas las respuestas y llegamos ahí a donde ellos habitan a donde ellos brillan desde donde ellos nos miran todos los días y con las palmas de nuestras manos nos unimos a su luz con nuestro corazón nos unimos a sus corazones sentimos que somos uno con ellos que ellos son uno con nosotros todos brillamos centellas emanan de este espacio maravilloso de luz agradecemos a tanta luz de la luna del sol del astro astro madre que viene a curar que viene a permitir esta energía altísima en el cielo para que todos los seres se conecten con el creador sentimos la conexión y nos sentimos tan bien confiamos que en este momento estamos más seguros que nunca abrazamos a esos ángeles que nos abrazan sentimos dentro de ese abrazo un calor divino un calor y un amor que viene del creador respiramos en paz sonreímos tomados de la mano tomados de las manos sentimos el calor en nuestras manos que viene del amor que ellos tienen por nosotros sentimos sus ojos que nos observan que esperan escuchar eso que venimos a decirles desde nuestro pecho salen las palabras desde nuestra garganta salen las palabras desde nuestra mente desde nuestro centro de la frente salen las palabras conversamos con nuestros ángeles les decimos eso que venimos a decirles les explicamos nuestra situación por primera vez somos escuchados plenamente les pedimos esa ayuda que vinimos a pedir nuestros ángeles nos escuchan nuestros ángeles nos ven nuestros ángeles nos sienten en este momento sientes una preciosa conexión con tus guías en este momento sientes una luz intensa que emana de esta conexión divina de este pedido que acabas de hacer respiras la paz de este maravilloso instante escuchas con todo tu corazón eso que tus ángeles quieren decirte escucha sus mensajes agradeces agradeces infinitamente eso que acabas de escuchar bendiciones infinitas mucha luz para tu pedido y una confianza plena en que ellos ya tienen tu pedido que tu pedido será entregado al creador respiras en paz este es un momento de mucha luz de una conexión poderosa con tus seres superiores con tus guías espirituales con tus ángeles con tus ancestros y con el creador tu cuerpo y el cuerpo de tus guías se unen en un abrazo un abrazo fuerte de luz de amor de paz de confianza en que ello está ello está ello está eso que tú deseas que se haga realidad separan sus cuerpos para despedirse confiando de que aquí pueden en este espacio divino pueden nuevamente volverse a encontrar regresas a través de ese puente de luz creado por la altísima vibración de la luna por la altísima vibración de la luz que emana de tus ángeles y de tu ser superior atraviesas de regreso a ti caminas despacio confiado confiado de regreso de regreso a ese cuerpo físico donde habitas llegas a ti llegas con una sonrisa aunque lágrimas tengas en los ojos llegas aquí con una sonrisa en los labios con gratitud infinita por haber conectado con estos seres maravillosos que están aquí para cuidarte de todo peligro para guiarte a través de cualquier situación sabiendo que aquí a través de tu puente de luz en cualquier luna llena puedes atravesar abrazarlos una y otra vez respiras en paz has regresado a ese espacio maravilloso que lleva tu nombre que lleva tu alma que lleva cada célula de tu cuerpo que lleva tu aura ha regresado a ti a esa persona única maravillosa que eres llena de amor llena de bendiciones y desde esa lindísima energía altísima luz que vibra en el cielo que viene a ti de la luna llena desde esa luz dices gracias 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 a todos los ángeles por este momento de infinita bendición namasté gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.